Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos Aquí estamos en nuestro espacio de conversación ¿A qué? Muy bien, ¿cuándo tenemos que ir a votar? Dentro de China Depende del nivel de entrenamiento que tengas Hay quien vota todos los días, dicen que es un buen ejercicio Pero el último domingo de mayo Hay elecciones generales No Hay elecciones locales y autonómicas Las generales están preparando Están preparándose Sí, el 28 Así que Tenemos que ir a votar Vamos a ir a votar Nosotras A votar, sí Aunque no sabemos dónde Aunque no sabemos dónde Pero Sabemos que tenemos que votar En contra Aquí lo pone Sí, muy bien Pero no te he indicado Dónde tenías que votar Sí Colegio Portugal Ah, va Que tome un vuelo Me tengo que ir a Liboa O Porto O algo así A ver dónde Pasa el fin de semana Y sí Debe ser importante votar Sobre todo Bueno Frente a los sistemas que tenemos Por lo menos es la única manera En la que Podemos expresarnos Pero ¿Qué es eso de votar en contra? Sí Porque no hay nadie ¿A quién vas a votar? Se supone que votamos Para evitar lo peor Lo que cada uno considere Lo peor Porque Votar a favor de alguien Ya sabemos que las políticas No nos van a gustar Lo que van a hacer Pero sabemos que hay unas Que van a ser peores que otras Claro, entonces no es de ese alguien Es de la ideología O el programa Bueno, lo que van a A proteger un poco más El ser humano ¿No? En nuestro caso Digo que lo que nos va a interesar Es que Ir votando a alguien Que pensamos Que va a ir trabajando Si estamos diciendo Que lo que se hace Es que se llenan Los estadios de fútbol Y se empobrece Todo lo que es La construcción de hospitales El desarrollo de hospitales Y de la educación Entonces Claro, pero eso te viene En los Nos leemos los proyectos Que hay en cada comunidad O en cada Bueno, pero los proyectos No siempre están No se suelen seguir Entonces Se sigue por alguna idea Digo que Yo no sé A quién voy a A votar Pero voy a votar A lo que considero De lejos Lo menos Peor Claro El otro día Veía una película De Frank Capra Que estaba muy interesante No me acuerdo Como se llamaba De James Estigua Y hablaba un poco De a uno que tomaron Para ocupar el Senado Elegido ahí un poco Porque el tipo Era muy conocido Muy reconocido Entre la juventud Y era como Muy idealista Y se ve muy bien Como en el juego De poder Como manipular La información Como hacer lo que quiere Como querían poner A esa persona ahí Para manejar un poco Manejarlo a su antojo Pero La trama te cuenta ahí Como Como En realidad Lo que estaba detrás Claro Son los intereses De unos pocos Que manipulaban A los políticos Y es muy interesante Como te lo expone Y como Él quiere luchar Por su ideal Y como no cede A las palabras Y está muy bien Me gustó A mí me parece Que a las personas Les gusta ser manipuladas Si tomamos el término Manipulación Y lo relacionamos Con mano Con toqueteo Con Al fin y al cabo La vuelta A un Primer vínculo En el cual Éramos Manipulados O toqueteados Por mamá Entonces Esa forma De moldearnos Para nosotros Era muy confortable Y nos eximía De cualquier tipo De decisión O de movimiento Que siempre nos aleja Del confort Entonces Tal vez La sociedad En general No quiere salir De ese infantilismo En el que están Donde están manipulados Y mira Mira Elena Lo que nos preparan He recibido Una información Que habla De los proyectos De la OMS Para la educación Sexual En los colegios Entonces Dicen Hay una guía Técnica internacional Sobre la educación Sexual Que fue publicado Por las Naciones Unidas Que dice Que lo que interesa Es que Dar a los niños Las herramientas Para poder desarrollar Relaciones sexuales Y ayudar a los niños A tener relaciones Con sus Partener sexuales Y entonces Dicen Que los niños De cero A cuatro años Deben aprender Lo que es La masturbación E interesarse Por su propio cuerpo Y el De los demás Los niños De cuatro A seis años Deben aprender La masturbación Si todavía No la han aprendido Y ser Alentados A expresar Sus necesidades Y sus deseos Sexuales Los niños De seis A nueve años Deben aprender Lo que son Las relaciones Sexuales La pornografía Online El amor secreto Y la auto Estimulación Los niños De nueve A doce años Deben tener Su primera Experiencia sexual Y aprender A utilizar La pornografía Online Además La OMS Recomienda A las escuelas Sostener Digamos A los jóvenes A los niños Jóvenes Tener relaciones Homosexuales Con sus amigos ¿Esto qué es? Una pura Por favor De verdad Amén A que sí Yo he ido A llamar Al Papa Francisco A que nos auxilie ¿No? Pero que usted Está bueno Como si Están Pasando por alto Toda la sexualidad Infantil Que hemos recorrido A través de los años ¿No? Sí Que parece que ellos Van a ser los que van a enseñar A los niños Como si los niños No supiesen Bueno Pero están criando Idiotas ¿No? Porque es como Considerar que los niños No tienen Inquietudes No tienen alma No tienen deseos sexuales Que no nacen Con compulsión genital Es considerarlos Como tarados ¿Viste? Como robots Entonces eso Lo aplicás a un robot Y va Pero a un ser humano ¿Viste? Si la investigación sexual De los niños Es lo primero Que acontece Hay que saber leerla Pero no imponerla Claro Están haciendo que los adultos O los padres Sean perversores infantiles ¿No? Participen ¿No? De eso No Y además me parece Como una fórmula farmacéutica Esa manera De considerar la sexualidad No es una fórmula farmacéutica De los cuatro A los seis Van a vender Mini consoladores Seis a los ocho Cuatro cucharadas De jarabe ¿Qué es eso? Es una deshumanización No tener en cuenta Esa humanidad Que nacemos ¿No? Que nadie nos tiene que enseñar Cómo hacer el amor Y esto te quieren enseñar A cómo hacer el amor ¿Cómo es eso? Nadie te enseñó Hay un espíritu de cada uno Hay una sexualidad Hay una energía sexual En juego Desde que nacemos Nadie te enseña nada Después si ves a uno Que está medio desviado Le das un cachetazo O algo parecido ¿No? Pero y lo mandás De nuevo a la senda Pero no Me parece que todo eso Bueno No sé También he estado leyendo Libros de Libros de gente Que vivió En el oriente medio ¿No? Y la constitución infantil Está en juego Claro Claro Porque ahí El artículo Hay niveles de niños El artículo Dice eso Que lo que quieren fomentar Es la pedofilia Claro Que los niños Van a estar preparados Digamos Para ser abusados Para que los utilicen Claro Es que cuando el padre Tiene que decir que no Ahí es como no Encima me incluyo Y animo ahí A que pase lo que sea Y además Lo están difundiendo En las redes Hablan del incesto De la práctica Del incesto De todos ahí Nos quieren asfixiar No nos quieren dar La libertad De pensamiento Que tenemos Desde que nacemos ¿Cómo nos van a imponer? Hay que esperar El desarrollo De cada uno No imponer Normas farmacéuticas Para el desarrollo Hay que esperar El desarrollo De cada uno Todo ser humano Tiene un alma Tiene una sexualidad Desde que nace Deja que se desarrolle Todavía tienes que ser Testigo de eso Deja que se desarrolle Y si hay un desvío Bueno Ahí intervenís Pero si no Dejalo en libertad Pero estos son Son delitos De lesa humanidad Porque atentan Contra todos los derechos Fundamentales Del individuo Quizás Un derecho fundamental Es el derecho A existir Con independencia A decidir A construir Tu propio pensamiento Y a que no te digan Lo que tienes que hacer ¿No? A elegir tu modalidad El pensamiento ¿Cómo se llama El pensamiento Este que quieren imponer De la máquina El pensamiento La inteligencia artificial La inteligencia artificial Es como el chiste Que contaba ayer En el teatrillo Que le sube A unos pasajeros Un avión Y el vuelo Es automatizado Entonces se sientan En el avión Y hay una voz Que dice Bienvenidos Señores pasajeros Este vuelo Va a ser automatizado Totalmente Le van a servir Sus aperitivos Un servicio Totalmente automatizado Va a haber un aterrizaje Totalmente automatizado Y nada puede fallar 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 Claro Bueno Pero Yo creo que tienen que ser Más moderados Ahí Que la ciencia Tiene que tener Un poco de moderación No arriesgar Porque hacen daño Con esas cosas A la cabeza Del ser humano Con tantos pensamientos Quieren desviarlos Hacia un rumbo Me parece que Que no se los puede llevar De las narices En lo que respecta A la sexualidad Quieren eso Quieren robots Que la OMS No representa El desarrollo científico En tanto estamos diciendo Que una de las disciplinas Que estudia El desarrollo sexual Psicosexual Del individuo Que es el psicoanálisis Dice algo Totalmente Diferente A eso que plantean Esas organizaciones Entonces Parecen más bien Organizaciones Destinadas A una ideologización O a un Un uso De una tendencia Determinada Que somete A los individuos Porque hemos visto Que las medidas Que toman No son medidas Para la salud O para el bienestar ¿No? Bueno Pero eso también Han transformado La medicina Que era el verdadero Arte De curar ¿No? Y ahí en la palabra arte Tenés la particularidad De cada paciente No hay recetas Han transformado eso En un recetario Donde Si tenés tal cosa Tenés que tomar tal otra No tienen en cuenta Que es un ser humano Que lleva la enfermedad ¿No? Y que el médico Tiene que ser un artista Para cada uno ¿No? Una fórmula general Para todo el mundo Bueno Eso se perdió Han sacado Los mejores médicos De los hospitales Que eran los que Tenían experiencia Y están sin formación Los médicos jóvenes ¿De quién van a aprender La clínica médica? Si no es de un viejo doctor Que está en el hospital Haciendo 40 años De clínica médica Bueno Los dejaron sin maestros Sin profesores Entonces claro Es la modernidad ¿No? Pero es una modernidad Nefasta Me parece Total Es una modernidad Que no No sé Para dónde va Porque me hacen Considerar Como una antigüedad Yo me siento antigua Con respecto a todo esto Me siento antigua Me siento como que ¿Hacia dónde vamos? Que todo lo anterior No sirve de nada No Pero no No es del orden De que uno se sienta antiguo Es del orden Que ellos Quieren apartar Tienen el uso De los medios de información Tienen el poder Sobre las instituciones Y el poder Sobre el uso del dinero Que lo que quiere Es administrar Y gestionar más dinero Entonces Son medidas económicas No son medidas Que tomen El trabajo científico Los científicos Ya lo hemos dicho Muchas veces Están sometidos A Para existir A estar fuera Del trabajo institucional ¿No? Pero una conversación Con un joven médico Una vez que fuimos A un recital Que nos quedamos En la puerta Charlando con un joven médico Que nos decía Somos peones Un médico Un peón Cumplimos órdenes Somos peones Y me pareció Atroz Me pareció Atroz Que piense Un médico Que piense Eso Si habíamos hablado Al comienzo Del espacio De hoy De las próximas elecciones Evidentemente No es una información De gran interés Para todo el público Que tenemos Que muchos viven Fuera de España Pero Pasa lo mismo En la mayoría De los lugares Aquí Ahora mismo En la comunidad Madrileña Y en el Ayuntamiento De Madrid Hay un partido Y ese partido Está desmantelando Los sistemas De salud Justo En una situación De pandemia Y En situaciones Escandalosas Donde Se le privó De asistencia Sanitaria A los mayores Que estaban En residencia Durante la pandemia Hay huelga De médicos Porque hay una situación Bueno Lamentable Puesta Al servicio De la privatización De la sanidad Eso pasa aquí Y pasa en muchos lugares Pero ese mismo partido Es el que tiene Más presupuesto Para las próximas elecciones Es decir Está utilizando Dinero institucional Y todos Los contactos Empresariales Que tiene Y es el que más Presupuesto Tiene para las elecciones Y por tanto Es muy probable Que gane las elecciones Para la campaña Claro ¿Qué? ¿Roba del Estado Para pagar su campaña? Las noticias Las noticias Que yo tengo Es que está Utilizando Un gran porcentaje De la inversión De la comunidad Claro Para Telemadrid Por ejemplo Que es una televisión Que tendría que estar Al servicio De los ciudadanos Madrileños Pero está al servicio Bueno Ya sabemos De los partidos políticos Entonces Todo el tiempo Están financiando Para que salgan Noticias Favorecedoras Favorecedoras De su De su publicidad Porque no es De su trabajo En diversos Medios de comunicación Entonces bueno Tienen más visibilidad Todo lo que dicen No está en relación Con el programa O con las realizaciones Que han llevado a cabo Es decir Que son mentiras Pero como Viven impunemente De las mentiras Es bueno Digamos que En Argentina Es el modo De vida actual En Argentina El 70 72% De la población Nacional Rechaza la gestión Del gobierno Y la derecha Lidera La intención De voto Y no solamente Eso Sino que es El candidato Ultraliberal Con la mejor Imagen ¿No? Positiva La mejor imagen En la prensa Claro Que digo Que no es solamente Aquí en España Sino que Hay un Un movimiento Global Sobre eso ¿No? Sí En Chile también Ha ganado La ultraderecha ¿No? No sé No sé Sí Pero bueno Son los giros De la vida Ya caerán ¿No? Bueno Por otro lado Tenemos que decir También Para pensar Que no todo Es negro Que se está Creando El BRICS Que el BRICS Que es una asociación Entre Brasil Rusia La India Sudáfrica Y China Y entre Los primeros ¿No? Y después Se ha asociado Un montón Entre los cuales Argentina Turquía Se han asociado Un montón De Porque es una asociación Que se hizo Antes de 2008 Antes de la crisis Y con la crisis Pues China Se ha adelantado Esos otros países En el crecimiento De una manera brutal Entonces no tenía China interés En seguir asociada A esos países Porque ya estaba Muy delante Pero ahora Que hay ese problema Ahí del embargo De Estados Unidos Y de Europa Frente a Rusia Pues ya Se ha remodelado Digamos Los acuerdos Y hay Como dos bandos Los De los bandos Del imperio americano De la caída Del imperio americano Que vamos a caer A ver cómo caemos Y los otros Que se están asociando ¿No? Que están pensando En crear Una nueva moneda O regir El comercio Con una nueva moneda Y entonces Digo que No todo Es el imperio americano Hay tendencias Que se están abriendo Gente que No piensa Como me gustaría Ni tiene que ver Con mi pensamiento Pero gente Que piensa Un poco en el ser humano Porque Rusia ¿No? Piensa Porque Bueno, en fin No me voy a meter A esos detalles Pero Que son Que son lugares Que piensan El ser humano ¿No? No que lo piensan Con la libertad De que Entonces Vamos a decir A todos los niños Que os podéis tocar A partir de los dos años En cualquier lugar público Podéis empezar A tocaros Que está permitido Porque eso Perdón Eso no sería Retroceder Siglos atrás La historia Cuando ya Eso ya Acontecía Sí Es muy primitivo Muy primitivo Los adultos Invadían Al niño Que era considerado Como un adulto más Pero más chiquitito Es decir Que no había ningún tipo De protección social Ningún conocimiento Sobre la educación Sobre la pedagogía Que la edad media La edad media Ahí las mujeres No existían Por ejemplo Lo que me hace pensar Que a lo mejor Todo esto Es una lucha Contra las mujeres Ya está ¿No? Quieren volver atrás Como hicieron en Irak Es donde las mujeres Le impusieron Bueno En Irán En Irak Sí Después de haber sido Las primeras en la moda Que yo seguía una Que hacía turbantes Magníficos ¿No? Una moda Tenían No Les pusieron el velo Le taparon la boca Le taparon la boca Para mirar Y no hablar Entonces le hicieron Sorda mudas Entonces Eso es lo que quieren En realidad Porque esta A mí me parece que hay Las grandes revoluciones Se hicieron siempre En los márgenes No hubo un gran héroe Sino que fueron Las pequeñas masas Que se sublevaron Y a mí me parece Que eso es lo que va a tener Que en este caso Me parece que es La mujer La que tiene que La que tiene que ser Este Responsable De esta nueva movida ¿No? Bueno La mujer es la que educa A los hijos Claro Pero Para educar a los hijos De una forma diferente Tiene que revolucionarse Y en general La mujer como madre No se revoluciona Sino que trabaja Para esa ideología Que la somete también Como un objeto sexual Bueno Pero si acepta Que está partida en dos Que es madre Y es mujer Claro Tiene que ¿Qué cosa se arreglaría? Y tiene que encadenarse El trabajo Tiene que encadenarse El trabajo Porque si económicamente Depende de otro Es una esclava ¿Cómo te vas a revelar Contra el que te alimenta? Contra el que paga El techo de tu casa No se puede uno revelar No puede tener una voz El otro va a mandar Entonces Hay que trabajar Son acuerdos matrimoniales Esos ¿No? También Porque Ese acuerdo Es un acuerdo ¿Eh? Voy a dar una Sí que es un acuerdo matrimonial Matrimonio Familia Hijos Madre Tú tienes que criar a mis hijos Y te pago para criar a mis hijos No para crear a A gente libre Una forma de esclavitud Ahí Claro De los sexos Que trabajar No es en contra De la familia O del matrimonio Es a favor del pensamiento De cada uno Que llegue un momento Donde si yo Lo que pienso Es totalmente diferente A lo que tú piensas Y somos incompatibles Pues tenemos que poder Decidir separarnos Sin que eso menoscabe La vida de otro ¿No? Bueno Ahora son más radicales Porque si no estás de acuerdo Te matan Literalmente Y ya está ¿No? Te matan Siempre Siempre ha sido así Bueno Siempre ha sido así El otro día en Córdoba Recuerden ustedes Que hemos estado en Córdoba Para Para llevar a cabo Una actuación Allí En el Museo Julio Romero de Torres Una de las temáticas Que Acontecen En sus cuadros Es La mujer muerta En manos de su novio O su marido celoso ¿No? Es decir El navajazo Eres mía Entonces no es algo de ahora La mujer ha sido Un objeto de intercambio Un objeto Si no servía A su amo A los intereses de su amo Era liquidada O repudiada O maltratada No es nada moderno Lo moderno sería Que la mujer Sea un ser humano Que se tiene que buscar la vida Y que además Tiene el don De la reproducción Es decir Que es imprescindible Las mujeres Somos imprescindibles Tiene que estar legislado ¿No? El asunto de la reproducción Tiene que haber leyes Que amparen a la mujer Hasta La crianza De sus hijos ¿No? Tiene que estar Tiene que ser aceptado Que no puede caer Solo en manos De una mujer El Estado El Estado Tiene que promover Políticas Donde se Se tenga en cuenta Que además De la reproducción Está la crianza De los hijos ¿No? Bueno Hubo experiencias También Hubo experiencia En Israel Me parece que fue Donde estaba La experiencia De los kibbutz Donde los niños Tenían la casa De los niños Bueno En Israel Es obligatorio Que hombres y mujeres Hagan el servicio militar Es decir Que los ciudadanos De Israel Son súbditos De Israel Tienen fuertes Obligaciones Para con su Estado Es decir No sé Si yo quiero Un Estado así Pero si se pagan Sueldos justos Si una persona Va a trabajar Vende su tiempo Por dinero Y obtiene un salario justo O los impuestos Son justamente Redistribuidos El trabajo Me sostiene La posibilidad De criar a mis hijos Pero ahora mismo No existen Sueldos justos Ni existen Sistemas De guardería Son carísimas Hay pocas plazas No hay protección Para Las personas Dicen Si tengo hijos Me sale más rentable Quedarme yo en casa Cuidar a mis hijos Que pagar a una persona Que los cuide Claro No puede ser eso Eso no puede ser Bueno Mirá cuántas cosas Hay para hacer ¿No? Para legislar Y hay personas Que están capacitadas Y desean llevarlo a cabo Lo lamentable Que no son personas Que están Bajo esos poderes Económicos Sino que son personas Que son Pues estudiosos Gente Que ha crecido En el mundo De la política También Con esa construcción De pensamiento Y que tiene Los instrumentos Que tiene El pensamiento Los proyectos Pero Eso es Ministerio de Educación Y Justicia Ministerio de Educación Tiene que formar Gente para eso Tiene que pagar Gente para que se ocupe De esto Una legislación La que hay que poner En juego ¿No? Porque es educación Educación de los niños Educación de los infantes Educación Es educación Tiene que haber Un presupuesto Es muy difícil Es una revolución Muy grande Que tiene que llegar Porque La estructura administrativa Está hecha Para que haya División Es decir El Estado Gestiona unas cosas O unos fondos Luego está Las comunidades Luego están Las provincias Luego los ayuntamientos Está todo Muy institucionalizado Se supone Para una mayor cercanía Al ciudadano A la necesidad Del ciudadano Pero lo que pasa Es que hay Muchísimas estructuras De cargos políticos De funcionariado Que no trabaja bien Que no gestiona bien Esos fondos Que luego no se llevan a cabo Los proyectos Que realmente Se tienen que llevar a cabo Y que tienen que defender Todo eso Entonces hay como Un despilfarro Económico En cosas Para Para Digamos Retroalimentar Esas políticas El otro día Había aquí en la plaza Unas banderitas Días de Europa ¿Cuánto costaría eso Para cinco minutos Y una foto Con las de cosas Necesarias que hay Pero En la política Necesario Ese gasto Ese gasto De publicidad Eso Genera más votos Que construir Un centro de salud Claro Después están Los ancianos También Están los niños Por un lado Donde hay que Que hay una legislación Para Para cuidar A los niños Y después Están los ancianos También Que Para ¿Quién los ampara? ¿Quién los guía? ¿Quién los mata? ¿Quién los mata? ¿Quién los deja morir Por falta de atención médica? Y todo eso Es una El Estado Se tiene que hacer cargo Porque no somos Siempre jóvenes Y fuertes Y hermosos ¿Alguna vez Decaemos? ¿Alguna vez somos viejos? ¿Como alguna vez Fuimos niños? Perdón Antes Clemos Hablaba del fantasma Del comunismo ¿No? Que todavía no sabemos Que es el comunismo La verdad Pero Si tomamos esa palabra Comunismo Comunidad La comunidad humana Que es variada Pero la comunidad Que al fin y al cabo Es la que compartimos Los espacios La que vivimos Es la que tiene que Que gobernar En el sentido La que tiene que decir Lo que se tiene que hacer El político Tiene que ser un representante De la voz del pueblo Un empleado del pueblo Alguien Que 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 porta la voz del pueblo Y que trabaja para el pueblo Eso es El fundamento Que tendría que ser Bueno No es así Es el discurso del amo Como decía Lacan Discurso del amo El ser supremo Que gobierna La vida de todos El amo Pero el amo Está siempre enfrentado Con el esclavo No hay amo Sin esclavo Y estamos en eso ¿No? Estamos en la desvalorización Del pueblo Me parece Del pueblo Porque está bien Que tengan más plata Para hacer la campaña Y eso les asegura El triunfo Pero y el pueblo ¿Qué dice el pueblo? Yo lo recomiendo El pueblo que es pobre Que no tiene dinero Para la campaña ¿Qué dice el pueblo? Le recomiendo Un poema De Pablo Neruda Que se llama El pueblo Hermoso poema Y que nos vamos a ver La mayoría de nosotros Representados Porque nos creemos Príncipes Personas felices Privilegiadas Con nuestras necesidades Cubiertas Pero Somos Pueblo Cualquier Cuestión de nuestra vida Se nos cruza Y nos damos cuenta De que de príncipes Bueno Sí, sí Pero escúchame Que está desprestigiado Totalmente Porque a eso Le llaman populismo Que es una cosa Rancia Rara El populismo Es el pueblo Ha caído En una de barrio Total ¿No? Y el lenguaje También ¿No? Como Lo usa ¿No? Como lo usa Están utilizando Métodos Nazis De Goebbels Del Del loco ese ¿No? Lo toman Como referente Bueno Tenemos que interrumpir Que todavía Tenemos muchas cosas Que hablar Y seguiremos La semana que viene Así que muchas gracias Estamos haciendo campaña ¿No? Estamos haciendo campaña Muy bien Así que Seguimos la semana que viene Que todavía podemos Bótanos Un saludo Gracias Hasta luego Chao Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta La semana que viene Sicilio CC por Antarctica Films Argentina